Mantis religiosa La mantis religiosa es un insecto que mide unos siete centímetros de largo Sus patas delanteras que mantiene recogidas están provistas de espinas para sujetar a sus presas Con un tórax largo y unas antenas largas y delgadas Su cabeza puede girar hasta ciento ochenta grados Y tiene dos grandes ojos compuestos y tres ojos simples pequeños Los ojos compuestos están localizados a ambos lados de la cabeza Y le permiten tener una buena visión del entorno Así como calcular con precisión la distancia a la que se encuentra la presa Y los ojos simples, también llamados ocelos Responden a los cambios de intensidad de la luz Y están situados en el medio de la cabeza Es el único animal conocido que cuenta con un único oído Y lo tienen localizado en el tórax Alcanzan un año de vida Durante el cual mudan seis veces antes de convertirse en adulto como el que veis en las imágenes Las mantis son totalmente inofensivas No muerden, ni pican, ni nos pueden hacer ningún daño Así que no hay que tenerles ningún miedo Solamente respetarlas Aquí podéis ver como le doy de comer una polilla Cazan al acecho Permanece inmóvil con las patas delanteras juntas Por lo que parece que está rezando Y aquí su nombre de mantis religiosa Las patas delanteras, también llamadas las patas frensoras Tienen una fuerte musculatura interna Que junto con sus espinas Hacen que una vez la presa ha sido capturada Le resulta imposible librarse de ellas Pueden ser de color verde o pardo El color del adulto lo determina el medio en el que habita durante la última muda Por ejemplo, amarillo si se trata de paja seca O verde si es de hierba fresca Yo las puse con plantas naturales Para que de la última muda me saliesen de color verde Son animales solitarios Y se tienen que mantener así Porque si no se comerían entre ellas Solo se pueden juntar para reproducirse Es fácil diferenciarlos Ya que el macho es mucho más pequeño que la hembra Tienen alas Aunque casi siempre están recogidas Solo las despliega cuando tiene que volar O cuando intenta defenderse de algún depredador Aquí podemos ver una de las hembras Después de haberla juntado con un macho Fijaros en el abdomen Está enorme A punto para hacer la primera apuesta Los fósiles más antiguos de mantis Se remontan a unos 120 millones de años Durante el cretáceo inferior Pone sus huevos en montoncitos espumosos Llamadas otecas Que adhiere a una ramita La espuma se endurece pronto Y protege los huevos hasta que se abren Protege del frío del invierno Y de que se los coman Siempre dejo alguna oteca Por el jardín de mi casa Y así cuando nacen Protegen las plantas de las plagas Y hasta aquí el vídeo de las mantis Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!